que maneja todos los proyectos productivos del centro. O sea, todos los aprendices de todas las coordinaciones que eligen etapa productiva, proyecto productivo, todos se van a entender con ella. Es decir, que usted va a hacer etapa productiva en qué empresa? En el centro de gestión de mercados, es donde lo van a hacer. ¿Y quién va a ser su jefe? Pues la instructora. Ella va a ser su jefe. Y lo mismo, uno se reúne con ella. Hay un proceso que deben hacer ustedes antes de arrancar su etapa productiva por proyecto productivo, porque ustedes deben presentar una idea de negocio. En este momento, su proyecto productivo, todo queda en papel. ¿Qué quiere decir? Pues solamente todo queda en una tesis de grado, para que lo entendamos, en un trabajo escrito. Obviamente con algunos lineamientos que conoce la instructora de proyecto productivo, que conoce la instructora. Entonces, listo, Nixon es aprendiz y está estudiando panadería. Entonces, Nixon dice, mi idea de negocio es, voy a montar una panadería donde solamente hagamos pan de chocolate. Ah, bueno, entonces obviamente, como la idea de Nixon es un pan de chocolate y él estudió panadería, o su etapa lectiva fue de panadería, la idea de negocio sí va de acuerdo al perfil de formación. Entonces, listo, Nixon ha aprobado su idea de negocio. Ese idea de negocio lo aprueba un instructor técnico de etapa lectiva, lo firma el coordinador académico. En este caso, ese documento que es su idea de negocio tiene que ir aprobado primero por un instructor técnico de etapa lectiva, pues de la coordinación, obviamente, lleva la firma también del jefe Gustavo y lleva la firma de su instructor de seguimiento, que la asignen al que tenga asignado esa fecha. Y ya con eso, ya usted se entiende con las reglas de juego que maneje la instructora María del Pilar Castro, ella es la que lo maneja. Así funciona eso este año. Y a veces el aprendiz, pues obviamente, dice, instructor, miren, le entregó a usted como un plan de trabajo. Entonces, miren, Nixon, el proyecto productivo debe llevar su proyecto, el documento, un estudio de mercadeo, voy a decir algo aquí lógico, si me entiendo, voy a colocar aquí un ejemplo. Objetivos generales, específicos, conclusiones, listo. Entonces, dentro del 20 de mayo me entrega los objetivos generales, el 30 de mayo los específicos, el 30 de junio tal cosa, y le da su programación. Pero como Nixon ha tenido tiempo suficiente y ha estado superpilo, Nixon le entrega los avances a la instructora cada ocho días. ¡Tum, tum, tum! ¡Uy, Nixon, muy bien! Mire, sacó todo su proyecto o entregó toda su tesis, alemólo así. No se demoró seis meses, sino que se demoró tres meses. Y aprobó 100% a la instructora Nixon. Perfecto, cumple con todo. Ha aprobado su proyecto. Aquí están los documentos que usted tiene que entregarle a su instructor de seguimiento, las evidencias, las evaluaciones. Entonces, Nixon lo llama a uno. Instructor, ya tengo todo lo de proyecto productivo y lo de la etapa productiva. Ya aprobé el proyecto, ya tengo todo lo que me entregó la instructora o el instructor. Nos podemos reunir para que me evalúe ya la etapa productiva, por favor, y obviamente empezar el proceso de certificación. Entonces, primero, Nixon, lo felicito. Muy bien. Y segundo, Nixon, no lo puedo evaluar todavía. ¿Y por qué, instructor? Porque lo que pasa, Nixon, como apenas su ficha no ha cumplido los seis meses de etapa productiva, o sea, los primeros seis meses de etapa productiva, así yo quiera evaluarlos en Sofía Plus, no lo voy a poder hacer. Porque apenas van, en Sofía Plus, hablemoslo así, apenas van 100 días de etapa productiva. Ya cuando sea el día 181, usted es el primero que se va a reunir conmigo para yo evaluar esa etapa productiva, y lo evalúo, y ya inicia su proceso de certificación. Pero antes de los primeros seis meses, no lo puedo hacer porque Sofía no me va a dejar evaluarla. Ah, ya, pero yo hice mi etapa productiva en tres meses. Sí, claro, porque usted, obviamente, hace un plan de trabajo con la instructora. Y si usted lo hizo, y al mes usted entregó todo, y ella lo aceptó todo y hizo así, no hay ningún inconveniente porque usted ya está jugando con las reglas de juego de ella. De ella. Entonces, no hay ningún inconveniente. Solo que yo no lo puedo evaluar todavía porque toca esperar que pasen los primeros 180 días de etapa productiva de la ficha. Ah, bueno, listo, instructor. Que nos vemos cuando sea el día 181. Yo, listo, me marca. Me marca y nos reunimos entonces. No hay ningún inconveniente. Pero sí, Nixon. Vamos al ejemplo. Al siguiente ejemplo. Nixon ya lleva la ficha. Ya lleva ocho meses de etapa productiva. Bueno, o sea, hace ocho meses salieron a etapa productiva la ficha. Y lo hizo y me dice, claro, reúnamos. Entonces, esas son las cuatro alternativas de etapa productiva. Bueno, les voy a compartir pantalla, por favor. Miren mi pantalla. ¿Qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer? ¿Y hasta qué horas tienen plazo para hacerlo? Tienen plazo para hacerlo hasta hoy 10 de la noche. Tienen plazo para hacerlo. La orden del jefe Gustavo, ¿cuál es? Que todos los aprendices tienen que hacer selección de alternativa de etapa productiva hoy. No se enojen conmigo. No peleen conmigo. Es la orden del jefe. Mañana, yo sé que mañana es domingo, obvio. Pero usted es el bolsero, necesito que me ayude. Que todos sus compañeros realicen esta tarea. Y el que no lo da, como usted sabe, ¿cuántos son ustedes, Osorio? Somos 30. 30 aprendices. O sea, que cuenta formatos de selección de alternativa. Con los siguientes lineamientos y con las siguientes reglas de juego. Voy a mostrarles a ustedes qué es lo que tienen que hacer y cómo hacerlo. Para que, Osorio, mañana, por favor, usted revise que todos sus compañeros estén ahí. Y el que no esté, pues, usted le diga, por favor. Porque ya la otra semana, ya la otra semana, nosotros le entregamos, pues, todo este trabajo al jefe Gustavo y le decimos, pues, qué aprendices faltaron. Y ya usted, pues, obviamente se entenderá con el jefe Gustavo por qué no lo hizo en esta selección de alternativa de etapa productiva. Porque esa es la orden que tenemos. ¿Listo, mis aprendices? Entonces, miren, yo les voy a compartir a ustedes, primero, este formato, este formulario, que vale como asistencia a esta reunión y como selección de alternativa de etapa productiva. Entonces, la alternativa que usted seleccione aquí, aquí, por favor, solamente lo diligencian una sola vez. Una sola vez. La alternativa que ustedes seleccionen aquí, lo deben también de realizar acá. Entonces, yo les voy a compartir nuevamente este formulario y les voy a compartir este formato. ¿Qué es lo que tienen que hacer en este formato y cómo lo van a hacer? Primero, no vayan a eliminar esto que dice formato. No lo vayan a eliminar porque cada aprendiz tiene que diligenciar este formato. De manera individual, todos lo tienen que hacer. Entonces, como este formato es igual para todos, por eso les pido por qué no lo vayan a eliminar. Porque si lo eliminan, pues, obviamente, algún compañero suyo no lo va a encontrar o va a copiar y pegar alguno de cualquier aprendiz y no hace las cosas bien y se queda sin alternativa de etapa productiva. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Aquí en la parte superior izquierda, le voy a decir cómo yo lo hago. Lo importante es que ustedes lo hagan. ¿Cómo yo lo hago? Aquí en la parte superior izquierda van a seleccionar el formato. Lo van a copiar. Control-C. Aquí en la parte inferior izquierda hay un más. Van a agregar una hoja. Y van a pegar el formato. Control-V o Control-V pequeña, como lo llamen ustedes. Esperemos que aparezca el formato aquí. Van a diligenciar lo que está en rojo, por favor. Tal cual como dice ahí el contenido, por favor. Este mes de la fecha de nacimiento, este mes tiene que ir en letras, no en número. Y en letras completa, noviembre, diciembre, enero, febrero. Tal cual como dice aquí, por favor. La dirección de las residencias, la dirección de su casa, por favor. Si usted vive en conjunto, bloque, apartamento. Si vive en Chía, en Cota, en La Calera. Bueno, municipio de La Calera. Y si no es Tri-Bogotá, porque obviamente es Bogotá, esta información es completa. Si usted no tiene EPS, lo más seguro es que pronto tiene CISBEN. Entonces, escribe el nombre del CISBEN. No sé, algo así, acá. ¿Listo? Entonces, aquí, el tipo de identificación. Si usted tiene cédula, pues deja la X en cédula. Y las otras X, ¿qué va a hacer? Pues las va a quitar, obviamente. Las va a quitar. Porque usted deja, pues, el tipo de documento que usted tiene. Listo. Viene aquí a la alternativa. Recuerden que la misma que usted escogió aquí, en el formulario, es la misma que va a escoger aquí, en el formato. Entonces, usted eligió en el formulario, contrato de aprendizaje. Ah, bueno. Contrato de aprendizaje y quita las otras. Quita las otras. Y listo. Viene aquí su nombre completo. Y aquí viene su firma digital. O firma física. Pero como este documento lo estamos manejando ahora digital. Tu firma digital. ¿Cuál es la recomendación que yo le he hecho a los otros aprendices de las otras fichas? Pues yo no tengo una firma digital así, con un aplicativo, ni nada de eso. ¿Yo qué es lo que hago cuando me piden mi firma digital? Pues yo, alguna vez, en una hoja de carta, puse mi nombre, mi firma. Me tomé una fotito con el celular. La puse en el computador. Con Paint la recorté. Y esta es mi firma digital. Entonces, si ustedes miran aquí este ejemplo. De algún compañero, mire. De otras fichas. Ellos siguieron mi consejo. Y hicieron lo mismo que yo. Colocaron ahí la firma, la cortaron y la pegaron. Pero pues ya, como a usted le guste. Como a usted le quede mejor. Lo importante es que aquí tiene que ir la firma. No tiene que ir el nombre aquí escrito normal. No. Tiene que ir la firma digital. Tiene que ir la firma digital. Entonces, como no pueden quedar letras de color rojo, que es como yo lo puse aquí para que ustedes sepan que es lo que tienen que diligenciar. Todas las letras tienen que quedar en color negro. ¿Cómo lo van a colocar todas en color negro al mismo tiempo? Nuevamente, seleccionan la hoja. Ahí en la parte superior izquierda. Aquí donde está la letra A. De color de texto. Dan clic y seleccionan el color negro. Si usted da cuenta, pues todo cambia a color negro. Si ustedes miran, ya la tarea de nosotros es la otra semana cuando le entreguemos todo al jefe Gustavo. El jefe Gustavo tiene también que colocar aquí la firma digital de él. El jefe Gustavo. En cada formato. Más o menos estamos hablando que tiene que colocar la firma como 500 aprendices de toda esta semana que hemos hecho en la selección de alternativas. Entonces, el jefe Gustavo también tiene que firmar este formato. Luego de aquí ya quedó todo el formato diligenciado, como les acabo de demostrar. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Aquí donde dice hoja número 3, que me aparece a mí. Van a dar clic derecho. Cambiar nombre. Y van a colocar APR. La A mayúscula APR. Y su nombre completo empezando por los apellidos. Entonces, en el caso mío. Clara Rodríguez Leandro. Y listo. Ya quedó mi selección de alternativas de etapa productiva. Ya quedó diligenciado. El formulario. Y ya quedó diligenciado el formato. Aprendices, este formato que ustedes acaban de diligenciar. Guarden esta evidencia. Porque el otro año, cuando ustedes arranquen su etapa productiva. La primera evidencia que les va a pedir su instructor va a ser este formato de etapa productiva. Este formato va a ser su primera evidencia. ¿Por qué? Porque aquí, el otro año, cuando ustedes inician, bueno, el otro año, cuando ustedes inician su etapa productiva. Este formato se tiene que diligenciar otra vez, acá. Y si ustedes llegan a cambiar de alternativa a etapa productiva. Este formato se diligencia aquí. Si ustedes miran, dice, marque con una X la alternativa con que inicia la etapa productiva. Usted aquí eligió contrato de aprendizaje. Arranca hoy su etapa productiva. Entonces, la arranca con la misma alternativa. Y coloca la fecha de cuándo arranca su etapa productiva. Entonces, digámoslo así. 5 de agosto de 2024. Ah, bueno, listo. Entonces, por eso les digo que esta va a ser la primera evidencia. Ya ustedes, entre sus archivos, ya creen una carpeta que se llame proyecto etapa productiva. Y descargan este documento porque va a ser la primera evidencia que se les va a ustedes solicitar el otro año o cuando arranquen su etapa productiva. ¿Listo? Entonces, esto mismo que yo acabo de hacer, esto es lo que van a hacer todos los 30 aprendices. Cada uno va a crear su hoja y lo va a diligenciar. Primero, les comparto el formulario. Y segundo, les comparto el formato. Recuerden que eligen una de las cuatro que les acabamos de explicar. Para el vocero, le pido el favor que me ayude verificando eso mañana, que todos lo hayan hecho los 30 compañeros.